Temporal de viento sin aviso alguno. En mi propia casa. ¿Sabes cómo está quedando todo? Hostia puta. Mi jardín destrozado. El colchón, el colchón que ha salido literalmente volando. Y hemos tenido que cogerlo en el aire, tío. Las que han sobrevivido son mis plantas chiquititas. Pero los demás están toscados. Y el viento las está liando con vientos que según decían que iban a ser de 60. O sea, al contrario. Yo hay veces que pocas veces he escuchado esto y normalmente se llegan a escuchar esos sonidos cuando esos 100 km por hora se traspasan, tío. Y esta vez, esta vez lo ha hecho pero bien, vamos. Mira los pinos, tío, que los va a tirar. Esto está de momento afectando al oeste de Málaga y toda la provincia norteña de Málaga. Se está comiendo con patadas, viento y lluvia dispersa. Posiblemente de... Está traqueteando la ventana. Nunca he visto como haya traqueteado la ventana. Nunca, nunca, nunca. Madre mía. Yo llego a saber este temporal y reguardo todos los legos antes de que... Uff, yo he tenido que recuertarlo con el temporal. La caña del río Guadalupe, tío. Están igual de peor que nosotros. Chicos, de verdad, estáis viendo ya que la casa se está poniendo patas arriba. No ha habido ningún aviso metrológico. Climate no ha avisado ni nada parecido. Y yo, cuando piso la casa, me he encerrado y he escuchado ese sonido que está saliendo de la ventana. Es que me he quedado flipando. Los destrozos han sido muy grandes como veréis en las fotos continuas. ¡Suscríbete al canal!